¿Qué es la Comunidad Unimardalena? El Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Magdalena fue creado mediante resolución rectoral 594 de 2020 con el objetivo primordial de promover el derecho a la paz y los derechos humanos, además de rescatar la memoria histórica frente a la violación de los derechos humanos que con ocasión del conflicto armado en Colombia se han dado especialmente en el entorno universitario. Los miembros del Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Magdalena hemos estado presentes en los diferentes espacios que se han venido desarrollando dentro de la institución en los cuales estudiantes, docentes y funcionarios han podido debatir, manifestar sus opiniones y sus posiciones y en términos generales en desarrollo del derecho a la libre expresión, presentar sus opiniones frente al proceso democrático y participativo que se surte en el armamad. Sin embargo, en la Asamblea Triestamentaria del pasado 4 de octubre se presentaron algunos actos de intolerancia, agresiones y de irrespeto por algunos de los asistentes a esta Asamblea, actos que lamentablemente no guardan relación con los principios y valores que se desarrollan en nuestra comunidad universitaria. Por eso, el Comité de Derechos Humanos rechaza categóricamente cualquier acto de violencia que se ejerza contra el derecho fundamental a la libertad de expresión del cual todos gozamos y que podemos profesar independientemente de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestras posiciones. Es cierto que la libertad de expresión se nutre de las voces y de las opiniones de cada uno de nosotros, pero no olvidemos que la libertad de expresión, además de permitirnos el derecho de hablar, nos coloca el deber de saber escuchar y de poder dialogar de manera concertada. Recordemos que el diálogo no solamente es un mecanismo para la solución pacífica de los conflictos, sino también es un pilar fundamental dentro de nuestro Estado social de derecho y por el respeto de los derechos humanos. Por eso, el Comité de Derechos Humanos hace un llamado precisamente a la construcción de un diálogo en democracia con participación donde florezca el respeto y la solidaridad. Muchas gracias.